Vamos a ver, en inglés hay pronombres reflexivos que son Myself, a mí mismo Yourself, tú mismo Hinself Herself Itself Ourselves Yourselves Then selves I love myself Yo me quiero a mí mismo Sírvete tú mismo Serve yourself He was kicking himself Se estaba dando patas a sí mismo Es posible Es de tonto, pero no se puede hacer Canciones que tengan pronombres reflexivos Y yo, búscate una novia, lo que tú quieras Otra canción I don't want anybody else when I think of you I touch myself Canción precios donde las haya Dice, no necesita nadie más Cuando piense en ti, me toca a mí misma No sabemos que se tocará Pero I touch myself No le ponga canciones de esto a los niños No que va By He learns By himself Aprende por sí mismo No necesita profesor Nina Y ya está Aquí te viene una diferencia Con each other Que significa El uno al otro Each other Por ejemplo They looked At each other Se miraron El uno al otro Oh, aquí hay rollo Aquí tema seguro Ahora, si yo te digo They looked At themselves Es que cada uno Se estaba mirando a sí mismo En un espejo ¿Vale? Yo que estáis sucios Se miraron Cada uno en un espejo Y yo, yo no estoy sucio